Aquí tenemos que empujar nosotros adicionalmente acciones que puedan concretarse y que podamos tener resultados, que los feminicidios ya no sucedan, que la violencia contra las mujeres no se escale. Tenemos que atenderla a tiempo y tenemos que obligarnos que los próximos que vengan tienen que partir del trabajo ya realizado por quienes se van para potenciar las demás acciones. Que este sea el punto de reflexión. No pueden hacer menos que esto. Y para eso va a estar esta comisión. Para decirle, ¿sabes qué? No puedes hacer menos que esto. Tu alcalde anterior, tu asesor, mira, llegó hasta aquí. Síguele. Avanza. Tenemos que ir insistiendo y elevemos este compromiso a nivel prioridad.